Bien, los aquí presentes somos trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, un servidor, soy Maduro Muriel Navarrientos, secretario general del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. El motivo de esta manifestación, del ejercicio de la libre expresión y de la manifestación es porque casi ya va para un año que nueve de mis compañeros interpusieron una denuncia en contra del señor Fernando González Rivas por el probable delito de fraude. Resulta que en el 2007 él ofertó unos terrenos, descontó el monto de los terrenos y con ese dinero posteriormente compró un predio, un ejido e intenta entregar esos pedazos de ejido como si fueran lotes de vivienda. Obviamente no puede ofertar la enajenación a los trabajadores y les ofrece una donación cuando ellos lo que hicieron fue la compra de un terreno para habitación. Entonces estos lotes no tienen ningún servicio, no puede ofrecer propiedad dichos terrenos y pretende que acepten esos lotes después de que han pasado más de 10 años y hasta apenas ahorita que se hizo la denuncia él ya apareció con esos lotes que insisto, investigamos, estos terrenos le gastaron alrededor de 100 mil pesos y los trabajadores pagaron casi 4 millones de pesos por esos terrenos y pretenden entregárselos sin ningún servicio. Insisto, cuando él ofertó los terrenos, la mayoría pertenecían a su sindicato, entonces se vieron prácticamente obligados a comprar esos terrenos. Pero ahora que existe otro sindicato, estamos muy cerca de igualarlos en número de trabajadores, ellos se sintieron cobijados por su sindicato y se atrevieron a denunciar los hechos. Entonces, lo triste de esto es que hace dos meses no aparece el expediente, entonces por eso venimos a manifestarnos para que ese expediente aparezca. ¿Qué es lo que les dicen aquí en la Fiscalía? No aparece, no aparece, está extraviado, está extraviado, desafortunadamente pasó de una mano a otra y todavía no averiguan cuál fue la última mano. ¿Ese expediente se extravió en esta administración o en la pasada? Ese expediente se extravió en esta administración, la denuncia se interpuso a principios de año y tiene dos meses que el expediente está extraviado. Entonces, le pedimos al señor fiscal que interceda para que aparezca el expediente y la responsabilidad que se tenga que responder por los actos que se realicen. ¿Qué ha pasado con esta persona con Fernando? Fernando, pues Fernando está en el tecnológico, cada vez con menos agremiados porque siempre los mantuvo mediante el engaño, mediante el uso del miedo y pues afortunadamente a un año casi de la creación de nuestro sindicato estamos muy cerca de los 100 agremiados y esperamos pronto darle la vuelta a menos agremiados. ¿Sigue depraudando entonces? Pues la verdad es que sigue engañando a muchos, ¿sí? Y bueno, mediante el miedo y mediante el tráfico de influencias que él se decía tener digo, se decía tener porque afortunadamente con la nueva administración me parece que no están dispuestos a tolerar a esos sedulíderes.